Curiosidades sobre los Doritos. Doritos es una marca de tortilla chip con sabor producido desde 1964 por la empresa de alimentos estadounidense Frito Lai. El aperitivo es el tradicional totopo mexicano condimentado, los Doritos están hechos de tortilla de maíz frita y su forma rectangular proviene de la original derivada de rebanar las tortillas, actualmente unos 100 gramos de Doritos tiene casi 500 kilocalorías. Pero como este video se llama curiosidades sobre estos Doritos, vamos a mostrar algunas curiosidades sobre este popular snack. Cuenta la leyenda que la compañía matriz de Frito Lai operaba un restaurante llamado Caso Fritos en el parque Disneyland en 1960 cuando un vendedor vio que se tiraban las tortillas rancias, el sugirió que se frieran en lugar de que se tirasen y de esa manera nacen los Doritos. El ejecutivo de Mercadotecnia Arch West vio esto, le encantó la idea y convenció a Frito Lai de venderlas por todo Estados Unidos en 1966. El nombre de Doritos fue invitado por Arch West quien decidió combinar la palabra en español oro con el sufijo hito de fritos y le puso una D en el medio y de esa forma se inventó la palabra con la cual se designa a este snack originalmente los Doritos fueron comercializados como una tortilla frita regular, pues los Dorios en 1966 no tenían ese característico polvito naranja neón. Pero al año siguiente se le agregó el sabor el cual fue logrado espolvoreando condimento de tacos. Cuando el Centro Espacial Eiscaten Svalbard, Noruega, carecía de fondos para investigación en 2008, los científicos recurrieron a los anunciantes. A cambio de los fondos necesarios, el Centro Espacial transmitió 30 segundos de un comercial de Doritos a la estrella 47 Ursae Majoris, que está a 42 años luz de la Tierra, lo cual es una curiosidad algo extraña. Arch West, conocido como el ejecutivo de marketing creador de los Doritos, falleció a los 97 años y era además una amante de los Doritos e incluso sus familiares rociaron Doritos en su urna antes de ser enterrado. Espero que hayan disfrutado este video sobre los Doritos, Chaito.